¿Nos puede platicar un poquito? Bueno, lo del Subsemún, estamos platicando, sometimos un recurso de inconformidad a la Federación, al Instituto de Seguridad, para que se valore la fórmula que utilizaron para Guadalupe, porque somos un municipio cumplido, somos un municipio que no hemos fallado en todo lo que nos han pedido, sin embargo una reducción, y ellos hasta hoy, yo creo que en un par de semanas, ya nos van a poder entregar los resultados, confiamos en que de acuerdo a lo que nosotros sometimos en consideración a la atención que nos han brindado, bueno, se puedan restablecer nuevamente la cantidad de recursos que teníamos el año anterior. ¿En qué afectaría esto? No queremos pensar que nos vaya a afectar, porque tenemos la fe todavía en que las cosas van a salir bien, en que lo vamos a implementar, es en botones de pánico gratuitos para nuestra población, en el fortalecimiento de la central de emergencias, además en programas preventivos, el 20% se va a programas preventivos de delitos, y además también en chalecos, antibalas para nuestros elementos, radiofrecuencias, es todo un programa integral para poder mejorar o bajar los índices de inseguridad. ¿Cuánto fue la reducción? 9 millones de pesos. Ok, ¿el año pasado fue? ¿27? El año pasado fueron casi 28 millones de pesos, y este año estamos luchando por la misma cantidad, ¿verdad? Ojalá y así sea. En un par de semanas nos dan los resultados, y si no, me verán en la lucha, ¿verdad? Porque esa lucha no va a parar. Confío en que las cosas salgan bien, y bueno, vamos a esperar dos semanas. Ok, gracias.